Bueno, mi nombre es Diego Gómez y les voy a contar un poquito sobre mi historia. Mi espíritu emprendedor logré captar en el colegio, cuando de una u otra manera tantas dificultades se me presentaban por la mente. Y una de ellas era mi brazo, mi discapacidad, donde yo a corta creía que no podía ser alguien en la vida. Yo desde el colegio sentía que la necesidad de hacer algo, de no solo ir a estudiar, sino de tener esa verraquera de empuje y de costearme mis propias cosas. Entonces comencé comprando con lo que me daban cada ocho días, recogí y compraba mecatico y vendía allá, en el mismo salón, en el mismo colegio. Incluso mi papá tenía una fábrica de bolis, de microjugos, y me daba un paquetico, y yo con ese paquetico los vendía en el colegio y los vendía por todo el pueblo. Entonces yo creo que ese fue mi primer emprendimiento, mis ganas como de comenzar a caminar y salir adelante. Desde ahí fue donde comencé a ver el carisma que tenía para atender y para generar empresa. Y es algo muy bonito porque es lo que hoy en día hago y me gusta. Yo he hecho muchos oficios y uno de ellos fue que fui conductor de motocarro, trabajé mucho con mi papá en ese tiempo, también trabajé en el bar donde Robin, en otra parte, trabajé en la alcaldía, soy conductor de maquinaria pesada, operador certificado. Yo he hecho muchas cosas en el centro, bultié, trabajé vendiendo árboles de navidad, he hecho de todo. La idea de montar el bar La Clínica surgió que yo cogí este localcito y comencé a vender papitas criollas aquí afuera. Y comencé a ver que me llegaba mucha gente, mucha gente. Y una persona en especial un día llegó y me dijo, hombre Diego, ¿usted por qué no monta un barcito? ¿Usted cómo le llega de gente y le puede ir bien? Yo le iba a prestar una platica y me la prestó. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y comencé y comencé con poquitico. Le metí cerveza, le metí unos aguardienticos y el negocio comenzó a moverse, a moverse, cada ocho días mejoraba, mejoraba. Yo, eh, qué bendición, qué belleza. Y veía que la tensión y la variedad de la música, cada vez le iba gustando más al público granadino. Y me dijo, no, esta es la sensación. Pues a los cuatro meses ya había con qué haberle pagado al muchacho que me prestó la plata. Y le di mi agradecimiento. En estos momentos todavía se lo agradezco a él cada vez que viene. Pues yo aquí soy el dueño, soy el que atiendo, soy el que barro, trapeo. Yo hago aquí de todo. Me encanta entender la gente y me encanta algo que estamos haciendo ahora último, que son los eventos. Y más que hacer un evento para favorecerme a mí, me encanta que los eventos favorezcan al pueblo. Y es algo que me llena porque creo que por tanto amor que le siento al municipio, la gente va viniendo y siento que es algo bonito. Entonces es una forma de turismo que se ha implementado en Granada, que de una u otra manera, hacemos que la gente llegue, ¿sí me entiendo? Bueno, y para todos los que me preguntan que cómo manejo moto, pues esto es una moto normal, común y corriente. Este es el close, este es el freno. Lo voy a mostrar yo cómo enclocho, que es como la pregunta que muchos me hacen a mí en la calle, ¿sí? Pues a mí siempre me han gustado los caballos, de paso fino y me gustan de carrera, también me gusta compartir con mis amigos. Otro de mis hobbies son los caballos, me encantan los caballos. Apenas ahora último se me dio la posibilidad de poder comprar uno y gracias a Dios trato de tenerlo pues muy bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vengo y les doy zanahoria, les doy bocadillo, les doy panela, les traigo purinita, les hago melote. Para mí es una... es relajarme. Yo vengo acá y me relajo y estar con ellos me hace muy feliz. Para mí Granada significa todo. Yo a Granada la amo, yo a Granada siento que es como esa casita donde uno siempre quiere estar, donde uno puede emprender, porque ese Granada para mí es un pueblo que apenas está empezando, es un pueblo virgen, donde usted monte un negocito bien montado y va a gustar. Usted monta un negocio de comidas y es bueno, la gente le va a llegar. El pueblo es demasiado agradecido con lo que usted hace. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacerlo bien. Resalto mucho el granadino, el servir, ¿sí me entiendes? Y que son unas personas muy carismáticas, unas personas muy berracas y muy echadas para adelante. Me considero que soy una persona con ejemplo de superación, ya que me he esforzado mucho por salir adelante. Me he esforzado mucho para tener lo que quiero. Y es una invitación a todas esas personas con discapacidad. Y no discapacidad a que se esmeren por las cositas que ustedes quieren, a que trabajen, a que investiguen, a que saquen ese espíritu emprendedor. Es que no es una mano, no es un pie, no es una oreja, es usted, es su corazón, es su forma de pensar. Cambie esa forma de pensar, cambie esa forma de pronto de cómo está haciendo las cosas si usted cree que no le está yendo bien y verá todo lo que usted puede lograr. Y lo primero que todo es echar para adelante. Lo que usted está haciendo, hágalo bien. Si usted barre, que sea la mejor persona en barrer. Si usted atiende, sea la mejor persona en atender. Y lo que usted haga, que le guste. Si usted está trabajando y no le gusta, está en el lugar equivocado. Hay que buscar otro trabajo. Es una invitación a todas las personas que están afuera de nuestro municipio a que vengan a Granada, a que conozcan nuestros emprendimientos, a que conozcan nuestros locales, nuestras ganas de atenderlos. Y cuando vengan, nuestro municipio es una cuna maravillosa, donde usted va a encontrar de todo un poquito. Y se pega en el pazoncito por el barra clínica, hacemos unos chicharroncitos, una buena atención. Y no solo acá, aquí le tenemos dormida, le tenemos transporte, le tenemos ríos, le tenemos ancochadita, le tenemos lo que ustedes quieran para que se animen a venir a nuestro municipio. ¡Gracias!